Países maravillosos en los cuales yo pues tengo raíces marroquí y he crecido y nacido, o sea, y tengo familia española, o sea, es así, o sea, no va a cambiar nada. Y vamos a organizar un mundial juntos, además, el de 2030, Marruecos, España y Portugal, o sea, que vamos a estar ahí juntos. Pero no celebrarías un gol ante España, ¿no? Bueno, o sea, ahora mismo no sé qué decirte. Depende de la situación. Yo lo que sé es que estoy al 100% convencido de mi decisión, de ir con Marruecos, de que es un orgullo de que voy a dar el máximo y lo de celebrar un gol, o sea, yo creo que no sería el caso. O sea, igualmente te digo que preferiría no meterse a la España, si es a otro mejor.